Son algunas de las causas por qué desaparecen los jóvenes, sobre todo dicen que son jóvenes entre 13 y 18 años. Las causas pueden ser por crisis de identidad, especialmente en adolescentes, escapadas temporales por conflictos familiares o también puede ser por violencia. Otro de los temas pueden ser las psicopatologías que hacen que cierta maduración pierdan y no se puedan comunicar. Además de la corta edad, también puede ser otra de las causas, la corta edad o la falta de maduración en los niños que se van y no saben regresar. Además hay chicos, esto también sucede, que son arrebatados de sus hogares o secuestrados, por ejemplo, por redes de prostitución infantil o también trata de personas. Y también niños que son retenidos por uno de sus progenitores. Esas son algunas de las causas por lo cual a veces desaparecen los jóvenes, los adolescentes en este último tiempo. En los últimos dos años se ha incrementado la cantidad de llamados por la desaparición de jóvenes. Y específicamente la gente a veces no sabe qué hacer o por lo menos duda y espera algunos días para ver si en definitiva aparece por alguna travesura. Atención porque esto lo vamos a aclarar aquí. Estas son algunas de las cosas que se deben hacer. Por ejemplo, hacer la denuncia. No hay que esperar 48 horas y hay que hacerlo en la comisaría, en la fiscalía o en el juzgado llamando al 145 a nivel nacional o al 0800 555 5065. No hay ninguna ley que diga que hay que esperar un tiempo mínimo. Se puede realizar, como decíamos, en cualquier momento ante la inmediata desaparición. Otro de los puntos es pedir que la denuncia sea caratulada como medida de protección y no como fuga de hogar ni averiguación de paradero. Esto puede llegar a, sobre todo, acelerar las cosas y no meter demasiado miedo, por lo menos en principio, en esta búsqueda. El tercer punto tiene que ver con pedir que carguen la denuncia al CIFCOV, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Federales, a fin de que se activen las alertas en frontera, insistir con esto y llamar al 0800 para corroborar que lo hayan cargado. En el cuarto punto destacamos pedir la copia de denuncia. A veces no se hace, lamentablemente, por diferentes motivos. Identificación de quién la toma, pedir número y también el organismo que va a intervenir. El quinto punto que hemos destacado en esta desaparición de personas a tener en cuenta es la información que hay que aportar. La descripción física de la persona desaparecida, ya sea el aspecto, la edad, la ropa que vestía, la fecha y el lugar en que se la vio por última vez. Llevar la foto más reciente, esto es importante, que se tenga de la persona que se está buscando. El sexto punto tiene que ver con informar sobre los vínculos cercanos de la víctima, si tiene tarjeta de crédito, si usa tarjeta de transporte y todo aquello que permita hacer un seguimiento. De sus posibles movimientos. Seguimos destacando puntos y el que tiene que ver con la Policía Federal o cualquier otra fuerza de seguridad no toma la denuncia, algo que veníamos reiterando. Comunicarse al 0800 555 50 65 de consultas y denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y algo más que se recomienda es armar una red dentro del ámbito de la persona desaparecida. Puede ser el club, el grupo de Boy Scout, la fábrica donde trabaja, la parroquia, cualquier ambiente frecuentado que permita tratar de encontrar a esta persona. Y además a través de las redes sociales. Hoy los chicos se manejan a través del Facebook, del Twitter, del Instagram. Y estos datos pueden llegar a dar con el paradero del ser querido al cual estamos buscando. Se ha incrementado en los últimos dos años la desaparición de jóvenes. ¿Por qué sucede? ¿Cómo se trabaja? Se lo preguntamos a la red de Misil Tiltre en Bahía Blanca. Que si bien las redes sociales han generado un efecto a veces alentador para poder buscarlos. A veces es a la inversa. Por eso es que ellos como organismo, como ONG, siguen trabajando en pos de tratar de ayudar a las familias que así lo necesitan. Desde Misil, nosotros, bueno, lo que hemos intentado cambiar es esto, de dar la información. Primero de que estamos acá en Bahía Blanca. Si no en todos los lugares del país, en todas las ciudades, en todas las provincias existe una red de Misil Children. Entonces, bueno, para la sociedad bahiense es importante que sepan que nosotros estamos, ¿sí? Más allá de las redes sociales, ¿cómo se comunican con Misil por alguna situación particular? Bueno, nosotros tenemos, primero, antes que nada, supuestamente la comisaría siempre nos envía esa denuncia, ¿sí? Al mail es missingbb.com y nuestro teléfono es 156-45-7020. De esa manera. También pueden hacer inmediatamente la denuncia a la fiscalía de turno, ¿sí? Allí en calle Moreno 23, si no mal recuerdo la dirección. ¿Hay ciertos temores, hay más miedo con respecto a otros años, digo, cuando desaparece una persona y sobre todo si es una menor? Sí, es el ambiente, uno lo nota y sí, la gente está como mucho más sugestionada. Pero bueno, al contrario, esto que te decía, tratemos de los adultos no paralizarnos y actuar enseguida. Lo más importante es actuar enseguida. Siempre localizarnos, ir a la comisaría, contactarnos con nosotros y nosotros en este momento, bueno, en ese momento activar, sí, todo nuestro protocolo de actuación. Nosotros publicamos las fotos y enviamos enseguida a que se suba, la página que tenemos es bandera blanca, sí, eso está conectado con todo lo que es Misil Argentina. Y bueno, desde allí se empieza la difusión de la foto. Gracias.